Salador de los sueños Déjame entrar, salador que levantas las manos para bailar Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichucruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Salador de los sueños, haceme bailar Negro, haceme bailar, negro, haceme bailar Salador de los sueños, haceme cantar Negro, haceme cantar, negro, haceme cantar Salador de los sueños Salador de los sueños, haceme cantar Salador de los sueños, haceme cantar Y aunque sea muy tarde, siempre quiere complear Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichucruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Salador de los sueños, haceme cantar Salador de los sueños, haceme cantar Celador de sueños, haceme bailar, haceme bailar, haceme bailar. Celador de sueños.